Un famoso entrenador del Liverpool dijo una vez El fútbol no es cuestión de vida o muerte, es mucho más serio que todo eso Y eso parece ser en este país Hace apenas una semana, dos personas perdieron la vida Una de ellas, una policía local, en Vigo No llevaba chaleco antibalas Los recortes afectan también a la policía Dos días después, un ultra del Deportivo de La Coruña era lanzado al Manzanares Horas después, moría Pues bien, en este país, una información pasó prácticamente desapercibida Fue un día noticia Mientras que la muerte del hincha lleva ya una semana en los primeros periódicos nacionales En la prensa, en la televisión y en la radio Tendríamos que hacer una reflexión en este país No puede ser que, siendo lamentables las dos muertes Que la muerte de un hincha, de un ultra, mejor dicho Y la muerte de una servidora pública No se midan por el mismo rasero Al día siguiente de la muerte de la policía Con 36 años de Vigo Muchos policías salieron a la puerta de su comisaría Pidiendo chalecos antibalas, pidiendo medios Para poder hacer muy bien su trabajo Ya esa petición fueron enterradas Nunca mejor dicho Pero todavía, a fecha de hoy, después de una semana Seguimos hablando de los ultra, del fútbol Y si bien el fútbol es importante en la vida de los españoles No tenemos que olvidar lo realmente importante Y es el servicio público Muchas gracias ¡Gracias!